Ya estamos en Los Famosos, en Cuarentena. Vamos a empezar con Arad de la Torre, en un reto que hizo con su esposa, pero sí medio manchado. Unos harinazos muy fuertes, preguntaban y preguntaban y tras. Mira. ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más desordenado? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién come más? ¿Quién le da más regalos al otro? ¿Quién es más? Es que sí se pasan. Porque en vez de que fuera así leve, no, pero sumida en la arena, en la arena, en la harina, perdón. Y ella ya de pronto estaba así como... Ya no podían abrir los ojos de tanta harina que tenían en la cara, ¿no? Pero bueno, está divertido. Claro que sí. Antes yo he visto ese reto, pero nada más era señalando y este sí es embarrada de cara. Le cambiaron, pero les quedó muy bien. Vámonos ahora con Mijares, que deleitó a sus fans cantando con su pequeña hija, Lucerito. Y bueno, aquello fue una gran fiesta. Canta padrísimo la hija de Lucero y de Mijares. Qué linda voz tiene. Tiene muy buena voz, muy entonada, como dicen ellos. Y aparte hicieron mancuerna en este tema de Michael Bublé, que les quedó muy bien, ¿verdad? Oye, pues Erika Buenfil, que ya saben que es toda una tiktoker, está en cuarentena. Y lo demuestra con este video en donde ya ella hace sus propios tiktoks. Vean. Nico, ahorita vengo. ¿A dónde? Voy a la sala. Voy a la sala. Ahorita vengo. Voy a la sala. No, ahorita vengo. Voy a la sala. Voy a la sala. Buen día a la sala. Buen día. Ya la locura, cuando cambias de habitación, ya es como si hicieras todo un paseo. Exactamente, ya es como ir a otro lugar, ir a la tienda, ir a la familia, el centro comercial. Para ir a la sala, ir a lo máximo. Exacto. Y ahora Sebastián ya otra conserva cuerpazo, porque me han dicho que había aumentado de peso. Pero él comprueba que no. Es que los que andan encerrados, pues como que se dan angustia, ansiedad y comen y comen y comen. Entonces en la cuarentena, pues ya va uno ensanchando. Vamos ahora con Anaya Anita que mira, deleitó a sus fans con un tema muy especial para esta cuarentena. Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más. Ven, mando un besito. A mí. ¿Por qué lloraste, Manu? Es que cantó mamá. ¿Por qué lloraste? Es que cantó mamá. ¿Qué? ¿No le gustó? No le gustó que cantara y se puso a llorar el hijo mayor de Anaya. Es que su hijo no la conoce como cantante. Exactamente, por eso lloro. Pues estas fueron los famosos en cuarentena.